Expolis 2017 en su 25 aniversario y a través de OVM Radio trae nuevos y poderosos talentos. Y tengo el gusto y el placer de tener una banda de 5 chicas, de las cuales hay todos hoy en representación. La banda se llama Eidisi. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Y no venía a subir. Mi nombre es Jennifer. Gracias Jennifer y Jasmine por estar aquí. Y nos viene presentando un sencillo que se llama Divina Presencia. Divina Presencia, ¿dónde nace Divina Presencia? Divina Presencia nació dos años atrás cuando nosotros estuvimos en iglesia. Mira, estamos en la iglesia y estábamos orando y yo había un montón de gente que le decía, Dios, Dios, que esta gente se llene más de ti, que se meta profundamente en ti, y le daba a Dios que su presencia bajara en ese lugar. Así fue que nació este canto, Divina Presencia. Y como nacen 5 bellas jóvenes juntas y crean una banda llamada Eidisi. Bueno, eso surgió a raíz de una necesidad para una conferencia de mujeres. Entonces, nos pidieron coordinar una banda de puras chicas. Y bueno, Jenny nos llamó a todas. Y dijo, oye, necesito que me ayudas a la batería. Oye, necesito que me ayudas a la batería. Ella nos conocía a todas. Y de allí, poniéndose a Dios, se fueron abriendo puertas. El señor nos abrió puertas para empezar a viajar y fuimos a conferencias de mujeres, de jóvenes, a otra iglesia, se habla hispana, como de habla hispana, como de iglesias americanas. Entonces, hemos podido amenizar mi lengua también. Y de ahí, pues, continuó haciendo cosas grandes como permitiéndose estar aquí para lanzarnos lo primero y sencillo. Y ella está muy emocionada, me dijeron. ¿Y qué tal si nos delitan un poquito con una de las canciones, o de la canción de Cecilio que están promoviendo este año? Sí, claro. Bendito Señor, anhelamos tu gloria. Queremos un mover de tu presencia. Queremos tu presencia aquí. Divina presencia, divina presencia, ven a este lugar. Wow, qué hermoso. Cuéntenos dónde podemos encontrar algo del material, dónde pueden escucharlo. Sí, puedes buscarnos en Facebook como ADC Ministries, o si no en Instagram como ADC Ministries. O si quieren contactarnos, escríbenos un email, pueden hacerlo en adoradorasdecristo2013.com. Muy felices de haberlas tenido aquí en OVM Radio, esta es su casa, cuando quieran. Nosotros les abrimos las puertas y felices que nos hayan acompañado. Muchas gracias por tenernos, la verdad, es un privilegio, un honor. Gracias y seguimos en Expolis 2017 en este 25 aniversario con gente joven y bella. Gracias.